Pues hemos venido a recoger un premio que nos han dado en Getcho Blogs a nuestra empresa que es Koala Kestudios, que somos un estudio audiovisual y Natalia nos va a contar un poco qué es lo que hacemos, cuándo empezamos y por qué. Bueno, nada, muchas gracias, es un placer estar aquí en Bishkaitik y en Getcho Blogs esta mañana. Nosotras hace cuatro años, en enero vamos a cumplir cuatro años con Koala Kestudios que llevamos creando contenido de manera profesional. Llevamos más de 15 años de experiencia, pero hace cuatro decidimos invertir en equipo de última tecnología en cámaras 4K y en seguir compartiendo contenido de valor, que es lo que a nosotras nos gusta hacer, contar historias, compartir todo lo que creemos, hacer activismo, lucha LGTB, defensa de los animales. Sabemos que con la creatividad se puede compartir un montón de experiencias y al final las personas necesitamos compartir experiencias, así que en lo digital, que a veces parece que se pierde eso, es súper importante, seguir transmitiendo valores y compartiendo todo lo que pensamos y lo que creemos y lo que luchamos, lo que son nuestros valores y lo que hace que seamos nosotras. Cuando empezamos era un sueño y ahora mismo pues... Es una realidad. Es una realidad que, bueno, hoy mismo han premiado, así que estamos muy felices. Bueno, es un honor poder compartir premios con todas las premiadas, que son unas mujeres luchadoras, guerreras, con unos proyectos súper potentes. Entonces, esto es una realidad que antes no se veía tanto, ver a tantas mujeres activas, sí que llevamos muchísimos años, pero que se les dé visibilidad, no era algo habitual, así que nos parece súper importante que se reconozca a todas estas mujeres que están haciendo. Para nosotras es un honor compartir esta mañana con ellas y, bueno, y este mundo y todas las actividades con todas las mujeres activistas que están en el mundo, luchando por el feminismo y por esa equidad que tanto nos queda, pero que, bueno, que vamos construyendo poquito a poco entre todos. Sí, normalizar un poco la igualdad.